17 nuevos jueces para la Corte de Justicia del Oro fueron posesionados ya aquí en la ciudad. La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Oro posesionó a los 17 nuevos jueces y juezas ganadoras del concurso de méritos y oposición, impugnación ciudadana y control social. El acto fue presidido por el Director Provincial del Consejo de la Judicatura, Rómulo Espinosa, el cual menciona. Los 17 jueces inmediatamente empiezan a trabajar porque ellos van a reemplazar a los jueces que están ya trabajando, que han venido colaborando como jueces temporales. ¿Los jueces son de la provincia del Oro? Todos son de la provincia del Oro, a excepción un juez que es de la SUAE. ¿Qué bacantes serían los que vienen ellos a llenar principalmente? A ver, hay diferentes materias, por materias, jueces de materia penal, de materia civil y de materia laboral principalmente. Todos los elegibles son oriundos de la provincia del Oro, salvo Wilson Landívar, quien se desempeñaba como juez en el Cantón Santa Isabel, provincia de la SUAE. Además, indica que el índice de las audiencias fallidas han variado en un 60% a un 26.6%. Lorena Jiménez, Noticiero TV Oro.